¡Coc, coc, 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 coc! Cariño, ¿tú domiciliaste las facturas en la nueva cuenta? ¿Qué? ¡Mujer tenías que ser! Hombre, ¿y ahora, ahora? Acompáñame al despacho. ¡Oriola! Saluda cámara. Paz es la señora a la que voy a reemplazar. Me ha puesto una niñata de supervisora, ¿te lo puedes creer? Oye, ¿me estás escuchando? ¿Has visto el vídeo de los cingüinos? Paz, ¿por dónde vas? Estoy a cuatro minutos de volverme loca. Todo lo que tú reprimir tiene que salir fuera. Internet. Bienvenida a atención al cliente. Pequeños sorbos. Medicina muy potente. ¿Dónde coño estabas? ¿Tú sabes qué hora es? ¿Qué sabrás tú de dirigir una empresa, cretino? Si estudiaste para ser técnico agrícola y ni para eso valías, mira cómo tienes las plantas. Estás con la regla. ¡Qué rico está loca! Estoy harta de likes, influencers, hashtag virales y su puta madre. ¡No puedo dormir! No sé qué me pasa, me estoy diciendo todo lo que se me pasa por la cabeza. No puedo parar, necesito hablar con alguien. Te hace falta más calma, Z. Cálmate, por favor, que solo quiero hablar contigo. ¿Tú eres imbécil? ¿Qué parte no te has enterado? ¡Que no me toques! No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias, entretenidas. Así que no me tengas con mi historia. ¡Ven aquí, cántate manos! ¡Para! Estás con la regla, ¿no? ¡Que no estoy con la regla! O cuando lo esté. No quiero más dramas en mi vida. Del 1 al 10, ¿cómo valoraría usted el servicio? ¡Gracias! ¡Gracias!